ya salió el capítulo 51 de dragon ball super es decir el manga ya se encuentra disponible en la página oficial de manga plus by suecia que hasta hoy me he dado cuenta que suecia pues si es el digamos la página oficial que que promociona los mangas de los animes en japón ya decía yo porque me habían tumbado los los mangas que había subido de saitama en otro canal bueno lo importante es que el capítulo ya está oficialmente lo pueden ir a ver en el manga digo manga plus by suecia y les dejaré el link para que lo vayan a ver ustedes de ahí mismo en el en su propia página oficial de de google y de su app también porque también hay una app que la pueden descargar y ver lee los mangas por su propia cuenta ya el manga parece bastante interesante y obviamente yo otra majin bu se vuelve a dormir si se vuelve a dormir el muy aragán se vuelve a dormir y pasan muchas cosas interesantes en el capítulo ese donde vegeta se va para yadrak quiere alcanzar un nuevo poder y destruir a moro por su propia cuenta y de paso quiere derrotar a a goku nuevamente pero esto sobre esto ha sido por hoy más solo quería avisarles que el manga 51 dragon ball super ya salió por si lo quieren ir a ver